Y tenemos conectado a alguien que si se pone picante, se pone picante. Santiago Pazman, ¿cómo estás? Roberto Alonso te saluda, buenas tardes. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, acá, viste, un poco poniendo, o tratando de poner blanco sobre negro esto de si hizo bien River en ir al frente o no, nosotros tenemos una postura que River siempre tiene que ir al frente, más allá de que beneficiemos a quien no queremos beneficiar. Pero esto es River, y va más allá de los resultados, por lo menos para nosotros, lo principal es la institución, lo principal es la dignidad, y River. No sé, ¿cuál es tu pensamiento sobre esto, Santiago? Yo tuve el día viernes, el día, perdón, domingo, dos sensaciones. Creo que River hizo lo que tenía que hacer, jugar el partido que tenía que jugar, lo jugó a morir, Palavecino jugó un muy buen partido, y además pidió amarilla. Creo que los dos penales no fueron ninguno de los dos, mucho menos el segundo, el primero se lo puede comer el árbitro, pero habiendo VAR me pareció raro que el VAR no intervenga. Ahora, si a mí me preguntas cuál era mi sensación antes del partido con un resultado de Independiente boca 2-2, y yo quería que el campeón fuera Racing, se los digo sinceramente, no es que quería que mi equipo vaya a menos, ojo, no quería que River entregara el partido, River está claro que no lo entregó el partido. ¿Qué estaríamos diciendo hoy si Galván hacía el penal? ¿Que River entregó el partido? Yo creo que nadie se atrevería a decir semejante cosa. Porque River jugó a ganarlo al partido y de hecho lo ganó. Ahora, mi sensación era, yo quería que Racing fuera el campeón. Sí, eso fuera fuera de discusión, de que todos queríamos que Racing fuera el campeón. Quizás, como decíamos nosotros también antes, y lo decía el Beto Alonso, si River hubiera ganado partidos que eran ganables, quizás... Ah, bueno, sí, obvio. Otra cosa, y estábamos diciendo que River era el campeón. Después Racing desaprovechó oportunidades como desaprovechó River, y Boca tuvo ese sprint final que lo consagra. Ahora, ahí decir que es vergonzoso que nuestro equipo no vaya a ganar, que hay que llevarlos al museo para que aprendan lo que es River, me parece que sí, hay que llevarlos al museo para mostrar la historia de nuestro club, que es muy grande, ¿no? Ah, la historia de River es enorme, lo que pasa es que uno tiene en la memoria el partido de Boca con Oriente Petrolero, por ejemplo, ¿no? Exacto, en el 91. Exactamente. Entonces vos decís, y está claro que era para perjudicar a un tercer equipo, y fue un partido arreglado, y posiblemente si Boca ya hubiese estado clasificado y no necesitara el empate y Oriente Petrolero no necesitara ganar para dejar a River afuera, es posible que Oriente Petrolero hubiese ganado ese partido. River jugó el partido como lo tenía que jugar, como pregón a su técnico de ir al frente, pero yo insisto, yo personalmente como hincha con el resultado de Boca Independiente 2 a 2, y honestamente yo quería que Galván me tire el penal. Y creo yo, ¿eh? Creo que no habría habido ningún hincha de River que haya festejado que Armán y lo ataje. Tengo la sensación de que la mayoría de los hinchas de River se ven a ver amargado por servirle en bandeja el campeonato a Boca, pero esto es folclore del fútbol, e insisto con lo que yo digo, yo estoy convencido de una cosa, River jugó el partido que tenía que jugar, el resultado es anecdótico, porque podría haberlo ganado Racing. Si lo pateó Copetti al medio del arco, lo ganaba Racing, y nadie podía decir que River había jugado a menos. Daniel Galazo te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Daniel? ¿Cómo estás? Yo voy a ser un poquito más amplio de memoria que ustedes. Ustedes se refieren al 91 y al Partido Oriente Petrolero, pero yo no me olvido tampoco que con Racing también había alguna cuestión. Yo no me olvido que después de la mano de Gallo, jugaban Racing y Vélez ese triangular. Y fuimos, fuimos los de River. Yo vivía en Buedo, soy de Buedo, en el gasómetro me quedaba y no más fuimos, después de haber visto Vélez-Rive en la mano de Gallo, fuimos a apoyar a Racing. Y nos decían, tómensela de acá, gallina, van a perder el campeonato. Yo no me olvido de eso. Yo no me olvido del patear tres veces el penal que pateó. No, pero ahí hubo un error garrafal de la AFA. Ahí hubo un error en ese triangular, hubo un error garrafal de... Primero porque, si vos te acordás y te vas a acordar, Dani, me dijiste que sos... Sí, sí, también. Dani, en la última fecha juegan River Racing, empatan uno a uno, ¿sí? En cancha de Racing, Vélez gana, le había hecho 13 goles a un equipo de Bahía Blanca, y es por eso que termina saliendo campeón Vélez. Y faltando nada, cinco minutos, Daniel Onega pega un tiro en los dos palos. Pega en un palo, pega en el otro y sale. Juegan River y Racing, y gana River 2 a 0, el primer partido. Y en vez de descansar River, y jugar Vélez-Racing, porque Racing ganándole a Vélez, y después Vélez ganándole a River, Racing podía salir campeón, podía pelear el campeonato, la APA comete el error, nunca lo entendí, juegan River y Vélez, el famoso penal de Gallo. Entonces, cuando van a jugar Vélez-Racing, Racing no tenía ninguna chance de salir campeón, entonces posiblemente sí, gana Vélez 4 a 2, y es posible que le hayan entregado el partido, claro que sí. Bueno, bueno, por eso yo me refería a que también había algunas deudas que cobrar, esta es una de las que yo me acuerdo con Racing, la otra que te quería decir, es la del empate 3 a 3 con Independiente, que le hacen patear 3 veces el penal a Tarabini, y que a nosotros... No, no fue, ganó Independiente 3 a 2. 3 a 2, bueno, tenés razón, tenés con el... Con gol de Chassal, le faltan los 5 minutos, le patea el penal Tarabini 3 veces, de la casa del referente. Un lunes se jugó, lunes a la tarde. Un lunes, porque el domingo, yo vio como loco, el día le había ganado Unión 6 a 0. Independiente le tenía que ganar, por 3 goles, y ganaba Independiente 2 a 1, el campeón era River. Por eso, yo no me olvido de esas cosas, así que por otra parte, estamos saldando alguna deuda histórica con Racing. No, yo no, yo honestamente, Dani, yo no creo, lo de Vélez puede ser, que no lo hayan jugado con todo el ímpetu, que lo tenían que jugar, pero fundamentalmente porque Racing ya no tenía chances, y Vélez y las tenía, y Vélez tenía un equipazo, jugaba el Turco Güeve, jugaba Bianchi, jugaba Pichino Caron, era un buen equipo, pero sí, pero no creo que Racing le haya entregado el campeonato independiente en el año 69 o 70, 70 creo que fue. 71, no, yo no me refiero a eso, yo me refiero a la actitud de todo el fútbol argentino, para con nosotros cada vez que perdíamos un campeonato, a eso me refiero. Ah no, por supuesto, pero por supuesto que sí. A eso me refiero. No, bueno, pero vos, Dani, que debes tener más o menos la misma edad, porque yo, 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 yo tengo 64 años, me acuerdo, y además me acuerdo porque era chico y lloraba todos, todos los campeonatos que perdíamos, y la realidad era que River se quedaba en las puertas de los campeonatos, que era una cosa, el campeonato con San Lorenzo, que le ganamos a Boca 3 a 2 la semi, en cancha de Vélez, y San Lorenzo va directamente a la final, porque había terminado puntero en un campeonato, y después no gana. En cancha de Vélez, con el penal que rachasarretan en el último minuto, y yo dije, bueno, ahora se nos tiene que dar, y después hace el gol de Luciano Figueroa. Entonces, River era muy perjudicado, pero River ha sido muy perjudicado también en este campeonato, ha sido perjudicado en la Copa Libertadores contra Palmeiras, fue perjudicado, y voy a decir algo muy fuerte, River fue perjudicado en la final de Madrid, fue perjudicado, ¿sí? porque había VAR, Andrade hace un penal grande como una casa, el tiro en el palo de Jara en el último minuto, viene de un FAO que hace Nández, en tres cuartos de cancha en defensa, contra el Pitti Martínez, que nadie habla de ese FAO, pero le tira como una patada voladora, juega peligrosa, lo que se llamaría juega peligrosa, y el River no cobró nada. Fue tremendamente perjudicado en la semifinal del 2019 en cancha de boca, y nos cobraron 27 FAO en contra. Entonces, yo como hincha de River estoy orgulloso de cómo jugó River el partido y cómo lo ganó. Ahora, sin preguntar mi sentimiento, cuando terminé el partido tenía... Yo creo que ya es el campeón Racing. Bueno, eso nos pasó a todo, creo, Santiago. Eso fue moneda y denominador común. Pero además está buenísimo que haya pasado esto. Está realmente bueno que haya pasado en un fútbol sospechado de todo, porque a River le anulan un gol contra Vélez, que lo tuvieron que ver 42 veces o 48 veces, no sé cuántas veces lo tuvo que ver el VAR, y Tobar decía, no, pero yo no veo, mano. Y lo anulan. Entonces, el fútbol viene sospechado de hace mucho tiempo. Entonces, esto que ha pasado está bueno. La verdad que está bueno. Que a mí no me guste que haya pasado es otra historia. Pero está bueno que River haya dado... O sea, va a quedar en la historia que un hincha de boca haya gritado un gol de River, o una atajada, un penal de Armani, y va a quedar en la historia que River le haya servido de bandeja el campeonato a boca, ¿no? Sí, yo lo decía... Yo lo decía, perdóname, Roberto, lo decía antes de que vos entraras al aire, no sé si me escuchaste, a todos aquellos que pedían que River fuera para atrás, que ahora dicen que algunos, no quiero, impresentable por ser liviano, dicen que ahora Gallardo es un traidor, y que estos 11 no van a poder salir a la cancha de River, pues se lo van a recordar. Yo les quiero recordar, valga redundancia, a todos los que dicen eso, y vos seguramente te acordarás, que los jugadores que más se recuerdan, pero se recuerdan para mal, son los que van para atrás, no los que van al frente. Y si no, decía yo, pregúntenle a Gimnasia Grima de la Plata, cuando... Sí, yo te lo escuché. Bueno, eso es así, hay jugadores que no pueden pasar ni por enfrente, por enfrente de la cancha, pero no por ir al frente, por haber ido a menos. Yo no lo sabía, honestamente no lo sabía, vi ese partido, por supuesto, yo quería que salga a Cambión Gimnasia, el día del gol de la cancha Amazon, y lo vi, quería que salga a Cambión Gimnasia, no porque tenga nada contra San Lorenzo, la verdad que respeto mucho a San Lorenzo, pero Gimnasia es un equipo chico, que tenía muy buen equipo, jugaba Guillermo y Pietro, jugaba el Mesizo, los dos Mesizo, la verdad que era un equipazo, jugaba Morán, Morán me acuerdo, se pierde un cabezazo, que fue la única llegada de Gimnasia, porque la verdad que Gimnasia, pero también es cierto, a ver, también es cierto, vamos a ser honestos, Racing no dio la talla el otro día, Racing no jugó para salir campeón. Y es el principal culpable de esto, si River no tenía nada que... Totalmente, totalmente de acuerdo, Racing primero no dio la talla para, para Alcalá se come un gol, cuando el partido estaba uno a uno, que ya Bóker bataba dos a dos, que se va por la izquierda solo, pero le tiró a los caños, y después el penal no lo quería patear nadie, lo termina pateando Galván, no lo quería patear nadie, o sea, Racing no jugó, no tuvo a la altura para salir campeón. Santiago, llevándote a lo que hablabas vos sobre River, no hay que olvidar que River en este campeonato fue el equipo más goleador, y en todo el campeonato no le dieron un solo penal. Por eso digo que River ha sido perjudicado todo el campeonato, de eso no me cabe duda, y ha sido perjudicado, a ver, no quiero llevar, porque la verdad que no está bueno, no está bueno llevar, pero... No se trata de llorar, se trata de... No, por eso, por eso, pero la realidad es que River ha sido perjudicado, en la Copa Libertadores de América de este año, después, qué pasaba con Talleres, o qué pasaba en los penales, porque teóricamente íbamos a penales con Vélez, y que también reconozco que Vélez, en los 180 minutos, fue superior a River, ojo, yo no digo que River merecía pasar, digo, Vélez fue muy superior en cancha de Vélez, ese día River realmente jugó muy mal, en cancha de River fue un partido más parejo, que creo que si Brian Romero hace el gol a los dos minutos, cambia el partido, pero bueno, en definitiva le anulan un gol, que no se puede creer que se lo hayan anulado, con Palmeiras en el 2020, ya eso fue descanado directamente, dos penales no cobrados, el gol de Montiel anulado, eso ya fue una cosa de locos, esa Copa Libertadores, que para mí River se la tendría que haber llevado, pero bueno, qué sé yo, el día que empatamos con Atlético de Tucumán en Tucumán, y la verdad que le anulan un gol a Borré que no es offside, le hacen un penal a Nacho Fernández que no lo cobran, entonces River me parece que no tiene mucho peso en la AFA. también, perdón, sí, sí, perdón. Santiago, ¿por qué crees que fue tan irregular este campeonato River? Vos que ves el fútbol muy bien, lo estás explotando en el programa, ¿por qué crees que River este año estuvo tan, tan así, jugando a veces muy bien, a veces regular, a veces muy mal, esa irregularidad estuvo durante todo el torneo? Mirá, el año pasado, cuando, a esta altura del año, te voy a nombrar, bueno, obviamente que estaban Enzo Fernández y Julián Álvarez, ¿no? Medio equipo. Pero te voy a nombrar, tres, cuatro jugadores que estaban en un nivel superlativo, estaban en un nivel altísimo, Simón era uno, Simón hoy está de suplente y no está jugando en un buen nivel. Palavecino era el otro, Palavecino el año pasado tenía un final de campeonato extraordinario, las últimas doce, trece fechas fue, la rompió toda. Martínez, el marcador central, la rompía con Pablo Díaz al lado. Y me parece que este año, hay jugadores, bueno, Palavecino se lesionó, Martínez se lesionó, y hay veces que no vuelven bien de las lesiones, no volvieron en el mismo nivel. ¿Cómo? Y Roja, por supuesto. Perdón, y me estoy olvidando de Roja, que bueno, Roja fue una cuestión de lesión, ¿sí? Obviamente que la baja de, pero la baja de Fernández y Julián Álvarez, es una, este, digamos, se da cuando ya River estaba, estaba fuera de la copa, digamos, con lo cual, y además, hay una realidad, River se quedó sin delanteros. River, de pasar de tener a Prato, a Escoco, a Suárez, a Borré, y me estoy comiendo a alguno, a Julián Álvarez, de golpe, lo tenemos al chico, bueno, ahora vino Borja, pero hasta mitad del campeonato, Borja no estaba, y River tenía Beltrán, que había vuelto de Colón, y Suárez, que está en una gamba, vino Solari, que la rompió los primeros cuatro o cinco partidos, y después cayó muchísimo el nivel de Solari, una cosa rarísima, yo creo que no tendría que haber jugado ni Solari, ni Suárez contra Boca, que estaban en una gamba de dos, y ahí Solari me parece que hizo que perdiera, perdiera la confianza. Ese mal partido con Boca, que jugó Solari, hizo, y le cambió el nivel, porque la verdad que Solari la venía rompiendo, estaba jugando un, en hizo dos años, me acuerdo, ya estaba en la cancha, y bueno, ese nivel de jugadores, que en su momento era, era, daba gusto ver jugar a River, porque el año pasado realmente daba gusto, le gana 4-0 a Racing, y sale campeón, pero además estuvo, ganó diez partidos seguidos, más o menos, le gana Talleres en Córdoba, con diez jugadores a los siete minutos del partido, le gana a Boca, lo pasa por arriba, le tendría a haber hecho tres goles más, ese día, y de golpe, esos jugadores, que eran titulares indiscutidos, el muñeco nunca le encontró la vuelta al equipo, no supo cómo, no supo, el muñeco sabe perfectamente, no le, no le, no le encontró la vuelta para reemplazar a Julián, para reemplazar a Néstor Fernández, creo que Enzo Pérez está muy solo en la mitad de la cancha, eso también es cierto, Enzo Pérez no es un jugador de marca, es un jugador más de juego, y tiene que tener a alguien que lo ayude, como era Enzo Fernández en su momento, bueno, no se encontró ese jugador, y bueno, River era un equipo total, este año fue un equipo total y absolutamente irregular, que no ligó tampoco, porque perdés con patrónato por penales, en fin, perdió partidos que no mereció perderlos, pero de todas maneras no es excusa, esta es la realidad, que este fue el peor año de River, de los últimos ocho. Santiago, vos sabés que hablando con nuestro invitado anterior, que publicó dos libros sobre, un libro sobre Alfredo Di Stéfano, Cronenberg se llama de apellido, lo tuvimos acá... ¿Cómo? Perdón, te escucho muy bajo. Cronenberg de apellido, que publicó un libro ahora sobre Di Stéfano, y otro sobre Maradona, está preparando otro sobre Messi, y salió el tema de la discusión futbolera, en el programa anterior, te lo quería preguntar a vos, porque es una idea, que me viene dando vuelta en la cabeza, viste que argentino se denomina semillero del mundo, digo... ¿Sí? No será River el semillero del mundo, si uno toma la historia, con todo respeto a la institución de la paternal, a la que quiero mucho, no es una chicana, me lo puse a pensar, digo, a través de todo lo que dio en la historia, de jugadores que terminaron también jugando en Europa, ya con Sibori, mucho antes de Maradona, digo, ¿no será River el semillero del mundo? Mirá, yo me acuerdo, Dani, yo me acuerdo perfecto cuando vino Didi, Didi, que termina perdiendo 4-0 con Boca, pierde 4-0 con Central, lo quería matar al brasileño, Didi había sido el técnico de Perú, que deja fuera a la Argentina, ¿sí? En el 69, y que hace un buen mundial, tiene un equipazo Perú, en México 70, que Argentina es el último mundial que no juega, ¿es por si clasifica en una cancha mufa? Claro, termina siendo un gol reno, faltando un minuto, y con el empate no alcanzaba, empataron 2-2 en cancha, siempre que el 1 es complicó, porque Valermo termina siendo el gol en cancha de River, bajo el diluvio, después el año, en el 2018, en la bombonera, el 0-0, que prácticamente, si no se daban un par de resultados milagrosos, Argentina se quedaba fuera también del mundial, pero lo que quiero decir es que Didi llegó a River en el 70, hay uno, hablando del jogo bonito, que él le gustaba el fútbol bonito, que evidentemente, se terminó yendo sin ganar nada, y perdiendo, perdiendo mal, con Central, con Boca, con San Lorenzo, creo que también perdimos 4-0, pero fue el tipo que dejó la base, para que existieran, JJ López, Mostaza, Elbeto Alonso, Joaquín Martínez, Morese, Aluzarda, Vitro Lallizo, abajo lo puso Alarañé, el japonés Pérez, el japonés Pérez, de marcador de punta, exactamente, ese equipo lo armó, bueno, Perico, Perico ya venía jugando del 69, pero ese equipo lo armó Didi, ¿por qué? Porque River decidió, a pesar de que hacía ya 14 años, que no salía campeón, 71 más o menos, sí, 14 años, decidió apostar a los juveniles, entonces yo siempre digo lo mismo, River sí, por supuesto ha sido un gran semillero, obviamente, obviamente, y con todo el respeto a Argentinos Juniors, va mucho más jugadores a probarse a River, que a Argentinos Juniors, porque tienen el sueño de jugar en River, porque tienen contactos para que los prueben en River, pero de River han salido, qué sé yo, es infinidad la cantidad de jugadores, no se puede ni calcular la cantidad de jugadores que han pasado, ahora, yo digo lo siguiente, y creo que es importante tener en cuenta las inferiores, porque viene un técnico de afuera, ¿sí? que vamos a suponer que River lo contrate a Geise, o vamos a poner el caso de Boca, ¿sí? porque River ya viene trabajando con Gallardo, y Gallardo se cansó de sacar jugadores inferiores, vamos a poner el caso de Boca, que en vez de Ibarra, que los conocía de las inferiores, ¿sí? a todos los jugadores, haya venido Geise a Boca, cuando se va a batalla, y posiblemente Geise hubiese llevado a sus jugadores, entonces hoy, el Changuito Ceballos, bueno, el Changuito Ceballos lo lesionaron, pero el Changuito Ceballos no hubiese jugado en primera, posiblemente no jugaría Vázquez, posiblemente no haya jugado Langoni, posiblemente no haya jugado Medina, ¿por qué? porque cada técnico lleva a sus jugadores, entonces yo creo que hoy, River se puede dar el lujo, porque ha ganado todo, de darse vuelta y mirar el trabajo, que se están haciendo en inferiores, y sacar jugadores como se sacaban antes, ¿hace cuánto River no saca un delantero? Salvo Julián Álvarez, bastante, salvo Julián Álvarez, y antes salía Aymar, Ortega, Sabiola, era una cosa impresionante, y ahora no, ahora no hay, bueno, este chico Beltrán, que lo prestaron a Colón, pero cracks, 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 como Julián Álvarez, que sigue ese cracks, ese crack, hace rato que nos sacamos, ¿eh? Santiago, ya se nos termina el tiempo, la última, cortito y al pie, ¿quién te gustaría que sea el reemplazante de Gallardo? A mí me encanta Pinola, me encantaría estar en Pinola con Demichelis, habría que ver, es una apuesta, River generalmente los últimos años ha hecho apuestas con gente del club, sí estoy seguro, de eso estoy convencido, que tiene que ser un tipo muy, muy relacionado con River, no puede ser un Bielsa, o un Gense, o un, hasta Gareca, que Gareca estuvo 10 minutos jugando en River, porque no lo van a bancar, no lo van a bancar, tiene que ser alguien que tenga espalda en River, como la tuvo en su momento Ramón Díaz, como la tuvo en su momento el Negro Estrada, como la tuvo en su momento Pico Borosito, bueno, etcétera, Almeida, son Gallardo, por supuesto, lo que pasa es que Gallardo ya el segundo partido, el tercer partido, ya River la rompía, entonces no fue cuestionado, ¿no? Santiago, se nos terminó el programa, nosotros te queremos agradecer profundamente tu presencia acá en los micrófonos del Ángel de River, y bueno, te vamos a convocar próximamente para seguir hablando de lo que más nos apasiona, así que, desde acá te mandamos... Cuando quieran, cuando quieran, no hay nada que me guste más de hablar de fútbol, y además soy tremendamente memorioso, y más de, de la época del 60, 70, que lloraba, lloraba bastante cuando River perdía a los campeonatos injustamente. Le vamos a dedicar un programa ahora que no hay fútbol, estos meses le vamos a dedicar un programa a eso, y vamos a charlarlo, ¿te parece bien? Sí, claro, habría que ver, habría que hablar con esos grandes jugadores que no han podido salir campeones con River, como Daniel Onega, Bueno, acá estuvo Daniel, mirá, Daniel, el nene Sarnari, el nene Sarnari, vos sabés que te iba a decir Sarnari, el nene Sarnari, pero tengo entendido que vivía en Colombia el nene. Estaba en Colombia, en Colombia, los anónimos en esos tres programas. Daniel Bayo, salió con nosotros, Daniel Bayo, Daniel Onega, Montivero, este, todos esos tipos que no pudieron salir campeones con River, es una cosa increíble, Negro Cubilla, Piní, bueno, Piní no sale campeón en el 75. Sí, sí, sí. Por suerte han pasado todo por acá, por suerte. Sí, no, pero además extraordinarios jugadores, extraordinarios jugadores, el turco Lagrañera, un crack, Dominique, también pasó por ahí el turco, fenómeno. Sí, sí, sí. Un marcador central extraordinario. La primera. Fue, creo, yo le dije en la nota que creo que el único número que no usó de las camisetas de arriba fue la del arquero, después usó creo todos los números de esa noche que lo usó todo. Y el más grande de todos, el más grande de todos, para mí, y que siempre le voy a estar agradecido, Angelito Labruna. No tenga duda. No lo vi como jugador, pero como técnico. Yo tampoco. Yo tampoco, pero bueno. Pero como técnico, un monstruo. Santiago, queda hecha la la invitación. La convocatoria. Para... Cuando quieran, estoy a disposición de ustedes. Uno de estos martes seguir hablando de esto que nos apasiona tanto a vos como a nosotros. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. No, ustedes, un abrazo enorme, gracias. Gracias, abrazo grande. Pasó Santiago, nosotros acostumbramos a no dar el sobrenombre, más conocido como el Tano Pazman.